En exitosa, la voz que integra al Perú y estamos conectados con la vicepresidenta del Congreso e integrante de la bancada de Fuerza Popular, Marta Moyano. Marta, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Me hubiera gustado, Marta, que estés acá en el estudio. Entiendo que hay una mañana agitada como han sido las de todos estos días. Explícanos, por favor, Marta, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Por qué no es posible ponerse de acuerdo hasta hoy sobre el tema del adelanto de elecciones? A ver, Nicolás, te he escuchado toda tu alocución, tu intervención, y creo que lo que está pasando en el Congreso, y con el respeto de mis colegas, es que si nosotros pensamos en poner primero nuestra posición y nuestro curul para defenderlo primero, y no ponemos y no entendemos que la situación nacional nos está emplazando, entonces tenemos problemas de acuerdos. Aquí han habido acusaciones jugando al gran monetón, que tú fuiste, yo no fue, que yo fue, que fue Tete. Mientras tanto, tenemos problemas de movilización, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de alimentos, tenemos gas de más de 180. Uy, perdimos por un momento la comunicación, se está refiriendo, me imagino, al gas a más de 180 soles, el balón que está ocurriendo, y masa, porque con el gas se está ocurriendo un fenómeno similar, se acuerdan ustedes, de la crisis del oxígeno. Bueno, en algunas zonas del país hay el mismo problema, pero con el gas, ¿no? El gas para uso domiciliario, que se ha disparado por las nubes, por la escasez, es producida por los bloqueos. Ya tenemos otra vez el contacto con Marta Moyano. Sí, sí, estoy en el carro, hay una zona que se corta. Claro, tú nos decías, Marta. Y decía que si nosotros antes, decía que si anteponemos esos intereses personales al interés nacional, tenemos estos problemas. Espero, Nicolás, que hoy día nuevamente podamos tener una toma de decisión. Hay unos que decían el 2024, el 2023, que ¿por qué el 2023? ¿por qué no 2024? Por unos meses más. Y esto no es correcto, porque como tú decías, cuando uno tiene que empezar a aplicar y entender la situación nacional, y aplicar la inteligencia... ¡Exitosa! Uy, tenemos un problema con la estabilidad de la señal. Se me corta cada rato, Nicolás, es difícil. Sí, te van a marcar por el teléfono, me dicen... Pero cuando nosotros, sí, es mejor. Mejor, te van a marcar directamente por el teléfono, Marta, para que la conversación sea fluida. Bueno, como para los que no lo saben, no se han podido informar, porque también hay una saturación y llega un momento en que la gente se cansa y ya no saben qué creer, el Ejecutivo presentó un proyecto para adelantar las elecciones según el cronograma que habían propuesto los especialistas como Fernando Tuesta o el mismo Jurado Nacional de Elecciones, es decir, elecciones en octubre. Pero tú decías... Ahora sí, tenemos una conexión más fluida, Marta, adelante, por favor. Todo lo que se ha puesto en la mesa. En la mesa había 20-23, había 20-24. Ninguno de los dos iba a pasar. Así de claro, Nicolás, ¿no? Como se ha demostrado ayer. 20-23, 54 votos. 20-24 porque el congresista Cabero planteó una cuestión de orden y se puso 20-24. Con nuestros votos, 52 votos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y seguimos hablando de nuestra posición personal cuando lo que tenemos que hacer como Congreso es mostrarle al país que estamos interesados en ayudar a pacificar el país. La situación de ahora demanda de nosotros que podamos deponernos intereses personales para poder ir a apoyar el interés nacional. Bueno, el Ejecutivo ahora ha presentado un proyecto de ley del 20-23 para ir a elecciones para este año. Ese proyecto de ley tenemos que tramitarlo en esta siguiente legislatura. Qué bien, porque no podríamos tramitarlo en estos días. Sin embargo, todavía tenemos en el tintero, para el día de hoy, Nicolás, votar una reconsideración planteada para que podamos ir al 20-24. Pero Marta, no entendí por qué no pueden incorporar al debate la propuesta del Ejecutivo. No puede ocurrir ni siquiera un mecanismo como el que algún congresista haga suya la propuesta del Ejecutivo. No se puede, Nicolás, aun cuando alguien lo haga suyo. Se trata de una reforma constitucional y cuando se trata, o cualquier norma, cuando se trata el mismo proyecto de ley, en una legislatura no se puede volver a presentar lo mismo. En la misma legislatura, tiene que ser la siguiente. Pero la siguiente ya está cerca. Entonces, pero hoy todavía tenemos chance. Hay una reconsideración planteada al voto presentado por el congresista Cabero para ver si es al 20-24. Vayamos, vamos a ir a eso. Pero también hay la propuesta del señor Quito, es decir, de Perú Libre, de ir a Asamblea Constituyente. Ahí no hay forma de diálogo, ahí no hay negociación de ninguna manera, no de mi bancada. Entonces, eso tiene que quedar claro. Y los de al frente, Perú Libre y todos sus compañeros, sus anexos y todo, R con R quieren a Asamblea Constituyente. Y eso no va a ocurrir. Eso quiere decir también que ellos están dilatando el tiempo para no irse. Si dan un mensaje tan abierto, tan público, que en las calles y que respetan al pueblo que ellos tanto invocan, lo primero que tiene es que decir, ok, vamos a votar, no vamos a este año. Pero no, ellos han impuesto a Asamblea Constituyente. Claro, la izquierda pone como condición. Ellos ponen una condición sabiendo que no se va a lograr. Ahora, ¿por qué no podría aceptarse, podría ser abogado del diablo? ¿Por qué no que sea? Porque ayer, por ejemplo, Susel Paredes decía, hay varios temas que se han planteado sobre la mesa. Uno de ellos es un referéndum para que se consulte a la gente si debería haber una Asamblea Constituyente o no. Pero se ha planteado también el que haya bicameralidad o que haya reelección de congresistas. Y lo que decía Susel Paredes es, ¿por qué no se introducen todos esos temas a referéndum? Y se someten no solo votos sobre sí o no a una Asamblea Constituyente, sino a todo aquello que sea conflictivo. Nicolás, uno no puede plantear propuestas simples o simplonas de esa manera. No se puede. Estamos hablando de una reforma constitucional. Ya, metamos todos para darle gusto a todos. ¿Qué es eso? Así no funciona. Así no funciona la legislación menos en una reforma constitucional. Nosotros vamos ahí ya, metan todo en el mismo saco para todos el gusto y salimos. Esto es muy simplón. Así no es. El tema de Asamblea Constituyente, ir a una pregunta, a un referéndum a preguntar, ¿quieres echar gasolina al fuego? Eso es una locura. Eso es simplemente decir, ya pues voy a responder a ver cómo salgo de esto y decimos todos, entramos a lo mismo. No es así. Ahora, el tema es que por lo que tú describes, Barta, difícilmente se va a lograr un acuerdo. O sea, vamos a terminar esta legislatura y no va a haber adelanto de elecciones. ¿Qué queda? La renuncia de Dina Boluarte, que es el único mecanismo que podría forzar a un adelanto de elecciones. Bueno, lo que queda, Nicolás, es que nuestros amigos, sus colegas, que no son los de al frente, como nuestros amigos de Avanza País, nuestros amigos de Renovación, a quienes yo les respeto, y respeto su posición, y no les he criticado, como ellos sí han salido a criticar. Respeto su posición. Pero lo que les invoco es que ayuden, que voten, que voten, que lleguemos a 66 votos. Con los votos de Renovación podemos llegar a 66. Y con esos 66 íbamos a un referendo. Pero no es posible que no hayan esos votos siquiera de nuestro lado. No puede ser. Y estamos insistiendo como fuerza popular. Todos los días han salido a criticarnos, a atacarnos, a hablar de todo. Nosotros nos estamos manteniendo de quién. Y estamos defendiendo sin contestarle los ataques. Porque para nosotros no son nuestros enemigos. Más bien deberíamos ser aliados para sacar adelante el país y ayudar a la pacificación. Pero ¿cuál es la explicación de esa conducta? Porque lo que ellos dicen es que lo que ustedes quieren es acelerar este proceso para que Keiko sea candidato en un contexto en el que Rafael López Alea no podría ser candidato. porque acaba de participar en una elección, si me permites Marta, que ha ganado con la justa subresta y por poco más de 50 mil votos. Entonces, Rafael López Alea necesita tiempo para hacer cosas impactantes en Lima que lo potencien como candidato. Entonces, ¿ese es el móvil, crees tú? Eso es lo que yo he escuchado. Que eso sería el argumento. Nicolás, si eso fuera el móvil, con las disculpas del caso, que si eso fuera el móvil, qué miserabilidad del entendimiento de la situación nacional. Así de claro lo digo. ¿Ya? No puedo poner como argumento ahí no porque después ellos iban a estar y yo no estoy. ¿Qué forma de evaluar la situación nacional? Es absurda. Muy absurda. Entonces, si nos están dando la razón de que lo primero que están haciendo es defender intereses personales o intereses grupales. Eso no puede tratar de... Es verdad, Marta, que en determinado momento hubo un acuerdo entre Fuerza Popular y Renovación para que Fuerza Popular vote a la alcaldía de Lima por Rafael López Aliaga y Rafael López Aliaga o Renovación iban a respaldar la candidatura de Fuerza Popular a una elección presidencial. No, yo no conozco de eso. No hablo de eso. Lo que sí es verdad y que hubo una directiva del partido de apoyar la candidatura de López Aliaga a Lima. Eso sí. Y nosotros le pusimos a nuestra posición de no mantener, no mandar un candidato a Lima y apoyar a López Aliaga. Ahora, eso sí. Marta, ¿y qué pasa si ocurre lo que aparentemente va a ocurrir? Que no va a haber acuerdo. ¿Qué van a proponer ustedes? ¿Ustedes están de acuerdo en demandar la renuncia a Edina Boluarte o no? Nicolás, Nicolás, yo invoco a la sensatez de nuestros colegas, de los que no apoyan y los que están queriendo quedarse hasta el 2026 y yo respeto su posición diciendo que la Constitución consagra que son cinco años y el mandato es por cinco, ¿ok? Lo que estamos haciendo es precisamente modificar excepcionalmente la Constitución para cortar el mandato. invoco sus votos, solo faltan sus votos. Marta, Marta, te quiero pedir un favor, tengo que ir a un corte porque ya van a ser las 8 y 30, va a ser muy breve, por favor, mantente en conexión que regresamos contigo, por favor. Gracias, volvemos con Marta Moyano. En Perú estamos en la línea telefónica con la congresista Marta Moyano, miembro de la bancada, integrante de la bancada de Fuerza Popular y vicepresidenta del Congreso. Marta, o sea, poniéndonos realistas, estamos enfrentados a dos extremos, la izquierda que dice, si no me incluyen la aprobación de referéndum para decidir sobre si debe haber o no una asamblea constituyente porque la gente emita su opinión sobre esto, no voto. Y tienes en el otro lado a los sectores de la derecha, digamos, que han sido durante todos estos últimos meses aliados de Fuerza Popular atacando a Fuerza Popular y diciendo que no, que ellos se quieren quedar prácticamente hasta el 2026. O sea, no hay cara de que se vaya a lograr un acuerdo, Marta. Pero mira, Nicolás, yo soy una persona optimista, también soy clara y realista, ¿no? En esta situación invoco nuevamente a los amigos que no han apoyado la propuesta 2023 ni la propuesta del 2024 que por favor apoyen ahora. Hoy vamos a votar. Si eso no ocurre hoy día no tenemos nada. No tenemos siquiera referéndum. Lo que necesitamos es llegar a 66 para ir a referéndum. Es lo que necesitamos. Les invoco desde acá si es que me están escuchando. Y usted, ellos saben muy bien, Nicolás, que nunca he criticado directamente. Nunca les he dicho, les hemos dado críticas a pesar de algunas cosas que nosotros tuvimos que apoyar. Pero les pedimos por favor que apoyen. Porque lo otro ya sería la siguiente que es el proyecto de ley que viene del Ejecutivo. Pero si no tenemos un desprendimiento hoy día, hoy día, problemas como Congreso y tendríamos problemas de cómo nosotros todos podríamos afrontar. Hay el argumento de que no hay reformas, que no se ha tratado las reformas. En estos meses podemos tratar reformas, claro que sí. Y en estos meses podemos tratar reformas electorales también. Exitosa. Porque no podemos dejar las cosas en el aire. Hay que hacer delegados delegar al Ejecutivo para que pueda legislar. También está ahorita en las comisiones. Tenemos que entregar esta delegatura. Pero Marta, ¿cuál sería la diferencia entre la situación de hoy y la que se presente cuando se debata la propuesta del Ejecutivo? Si te vas a encontrar con la cerrazón que hay en el Congreso con las mismas posiciones. Por eso yo te pregunto, pongámonos en el peor escenario para el Congreso. Que te digan no, no va, no pasa, no alcanza los votos. ¿Qué nos queda? La única manera de adelantar las elecciones constitucionalmente es la renuncia de la presidenta. No hay otra. Nicolás, esta precisamente es la gasolina que quieren los del Frente. Esta es la gasolina que quieren los del Frente. Quieren hacer que la señora Dina Boluarte, que no es nuestra candidata, que no la llevamos a la presidencia, pero que está allí constitucionalmente por una sucesión, está allí y es la presidenta y tenemos que respaldar queramos o no en esta situación. la tenemos que respaldar y la gasolina del Frente es que renuncie porque si ella renuncia inmediatamente tendría que asumir el presidente William para que convoque elecciones pero no generales presidenciales. ¿Entiendes el fondo? El problema es que la constitución no es precisa, la constitución dice genéricamente convoque a elecciones, no dice si son generales y hay una controversia entre los especialistas. Nicolás, dice convoque a elecciones pero los especialistas tienen que saber también que la constitución es un todo, que no puede convocar a elecciones generales porque el Congreso no ha recortado su mandato. En el caso de la presidencia sí porque renunció. Entonces, aquí entramos en un entrampamiento. Más gasolina por eso es invoco nuevamente por favor lleguemos a 76 votos hoy día. Y el procedimiento sería 66 votos y convocatorio un referéndum ratificatorio de esa decisión. Exacto, exacto. Ese es el procedimiento. Y las elecciones ¿cuándo serían según esta propuesta? Según la propuesta del 20-24 porque la del 20-23 ya perdió ¿no? Dos veces ya perdió la del 20-24 según esa propuesta sería en abril del próximo año. Ahora, el problema es que yo no sé qué va a pasar con las protestas y con postergaciones porque aunque parezca mentira meses más, meses menos en estas circunstancias no dejan de ser importantes ¿no? Así es, pero Nicolás, quiero separar la paja del grano y tú lo sabes bien y lo has dicho además. Esas protestas de vándalos porque ellos no son protestantes dirigentes populares solo puede decirse vándalos a quien quema policía, quema instituciones, sale a la calle, quema puentes, solamente le podemos decir vándalos. Como no les gusta que le digan terroristas le diremos vándalos pues. Pero la situación antiterrorista dice claramente cuando hay un acto terrorista. Sin embargo, hay población que cree que esas protestas le están beneficiando y es en defensa de ellos falso de toda falsedad porque lo que están haciendo esta gente es la comparsa de la asamblea constituyente y tú lo sabes ocurrió en Chile hicieron destrozo y medio en Chile y el presidente Tierra retrocedió desgraciadamente retrocedió y fueron a lo que estudia conoces y ahora ya sabemos cómo está Chile desgraciadamente nosotros veíamos a Chile como una aspiración para llegar a ser económicamente como ellos pero mira cómo ha caído Chile por favor les vuelvo a invocar voten un día para llegar a 66 votos Ahora una pregunta final en el caso del adelanto de elecciones Keiko Fujimori sería candidata van a promover una alianza algo tiene que haber hablado sobre este tema si está puesto ya sobre el tapete el tema del adelanto de elecciones Nicolás entrar a un debate como esto es absurdo para mí pero como has hecho la pregunta Keiko Fujimori ha dicho desde el inicio incluso dijo antes si no no podemos solucionar el problema con Castillo entonces nos vamos todos eso es un mensaje ¿no es cierto? muy bien ella ha planteado ha dicho que no sería candidata pero nosotros somos de un partido pues ni siquiera yo puedo decidir qué hacer como militante o como no militante pero ese no es el debate ese no es el debate y para mí ese debate está fuera de todo contexto ahora y el caso de Tania Ramírez que está según ha dicho Don Noguerra en una especie de contracampaña bueno la señora Tania Ramírez me apena es parte de mi bancada no quiere irse y está usando el argumento de los otros congresistas que esto es inconstitucional que ir no no es así que es contra la constitución la están modificando pues excepcionalmente para eso y bueno me apena que la señora que es de mi bancada haya salido a defender pero defiende su posición para que veas que en nuestra bancada podemos haber incluso hasta debate interno podemos votar en contra y también hay votos en mayoría ¿no? hay estos te voy a contar algo en mi bancada hubo un debate sobre la pandemia y yo no estoy de acuerdo sin embargo es el que tengo que acatar porque la mayoría votó así es en la democracia y en la democracia en los partidos hay que entenderlo así me apena que la señora no lo entienda y que haya salido a los medios a defender su posición y a defender su interés personal de quedarse en el parlamento yo le invoco a ella también como se lo he dicho personalmente ayúdennos a llegar a los 66 votos para ir a un referendo el interés personal si lo anteponemos es mezquino no podemos hacerlo ante una situación como esta nuestros policías están en las calles cuidando todo siendo agredidos o siendo golpeados y sus familias como creen que están eso es lo que tenemos que hacer y quitarles el argumento y la supuesta agenda y la supuesta protesta que tienen contra el Congreso quitémosle el argumento para ver qué suceda ahora no sé si podría ser optimista sinceramente Marta con que pase lo que tú estás solicitando a tus colegas congresistas pero yo insisto en la pregunta no quiero ser impertinente pero realmente así como están las cosas parece que no van a tener los votos y por eso te insisto en la pregunta y después de eso ¿qué? el único mecanismo que te queda es el de la renuncia no hay otro la constitución no contempla ninguna otra posibilidad no contempla ninguna otra posibilidad como tú lo dices y entonces estaremos frente a quienes quieren seguir echando gasolina al país y a quienes estarían cayendo en esa complicidad me apena mucho pero vamos a ver qué sucede ahora ahora para terminar ¿qué va a pasar con Tania Ramírez? van a van a es decir nosotros no no hemos evaluado nada aún estamos todos metidos en esto como te das cuenta puede salir está saliendo a los medios no tiene impedimento vamos a resolver esto a la interna pero no lo estamos haciendo ahora la vocera es quien tendrá que tomar decisiones de tomar la situación dentro de la bancada exitosa Marta te agradezco mucho por esta conversación que es un reencuentro ¿no? hacía mucho tiempo que no hablamos y me da gusto que podamos hacerlo y ya habrá oportunidad de discutir sobre lo que hay que cambiar y lo que no hay que cambiar en la constitución pero yo creo que es un debate que hay que hacer ¿no? es un debate que en realidad el debate de fondo es por qué estamos como estamos Marta por qué hemos crecido como hemos crecido y no hemos resuelto los problemas por gobiernos por gobiernos corruptos y por gobiernos regionales corruptos que no han resuelto nada con toda la plata que les llega ¿dónde está la plata del canon Nicolás? ¿dónde está la plata del canon? ¿qué han hecho con esa plata? Marta yo no sé si te puedes mantener conectada por supuesto si te resulta pertinente ya llegué al Congreso porque estamos conectados con el congresista Quito que está en este momento con Cari Saldaña y yo no sé si podemos escucharlo y que nos des un comentario por favor yo llegué al Congreso yo a ti cuando lo escucho todos los días yo llegué al Congreso Nicolás ya has tenido suficiente Quito en estos días está bien gracias gracias a Marta gracias